El universo, vasto y enigmático, despierta nuestra curiosidad innata y nos invita a adentrarnos en un viaje sin precedentes. A medida que exploramos los confines distantes, buscamos respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro origen y nuestro lugar en este vasto escenario cósmico. Un saludo a todos y bienvenidos a mi canal, Relatos de André. El día de hoy les presento uno de mis proyectos más importantes y el que representará un antes y un después en el canal. 37 creadores de contenido, hemos sido partícipes de una enorme megacolaboración. En pantalla estarán apareciendo sus nombres, como también a lo largo del video. Espero disfruten mucho de este iceberg, ya que pusimos nuestro máximo esfuerzo. Sin nada más que agregar, bienvenidos a esta megacolab, el Iceberg del Universo. Nivel 1 Singularidad inicial La singularidad inicial es una predicción de algunos modelos de la teoría del Big Bang, que sugiere la existencia de una singularidad antes de que ocurriese dicho evento, que contenía toda la energía y el espacio-tiempo del universo. Aunque no hay evidencia directa de una singularidad de densidad infinita, la radiación de fondo de microondas respalda la idea de que el universo se expandió desde un estado denso y caliente. Sin embargo, el uso exclusivo de la relatividad general para comprender los inicios del universo ha sido criticado, ya que la mecánica cuántica se vuelve importante en ese entorno. Se han propuesto diferentes modelos teóricos, como el rebote cósmico y el multiverso, para explicar el origen del universo y abordar las limitaciones de la relatividad general en este contexto. El Big Bang es una teoría científica que describe el origen y la evolución del universo. Según esta teoría, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, el universo surgió de una singularidad extremadamente caliente y densa. En un instante, ocurrió una explosión masiva y el espacio comenzó a expandirse rápidamente. A medida que el universo se expandía, se enfriaba y permitía la formación de partículas subatómicas, átomos, estrellas y galaxias. A lo largo de miles de millones de años, las estrellas colapsaron y se fusionaron, creando elementos más pesados. Finalmente, nuestro sistema solar y la Tierra se formaron hace unos 4.5 mil millones de años. El Big Bang es la base de la cosmología moderna y proporciona una explicación de cómo comenzó todo. La inflación cósmica es una teoría en cosmología que postula que el universo experimentó una expansión acelerada extremadamente rápida en sus primeras etapas. Esta expansión, impulsada por una forma de energía repulsiva, resuelve problemas observacionales y teóricos en la cosmología, como la homogeneidad e isotropía del universo a gran escala y la uniformidad de la radiación de fondo de microondas. Durante la inflación, las pequeñas fluctuaciones cuánticas se amplificaron y se convirtieron en semillas para la formación de estructuras cósmicas, como galaxias y cúmulos de galaxia. La inflación cósmica proporciona una explicación para la formación de estructuras a gran escala del universo y establece las bases para la cosmología moderna. Esta teoría ha sido respaldada por observaciones como el patrón de anisotropías en la radiación de fondo de microondas. La teoría de cuerdas es un marco teórico en física teórica que busca una descripción unificada de todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluyendo la gravedad. Propone que las partículas subatómicas no son puntos sin tamaño, sino pequeñas cuerdas vibrantes en un espacio-tiempo de dimensiones adicionales. Estas cuerdas pueden vibrar en diferentes modos, lo que da lugar a diferentes partículas y propiedades. La teoría de cuerdas ofrece una forma de reconciliar la física cuántica con la relatividad general y tiene el potencial de unificar todas las interacciones fundamentales en una única teoría coherente, conocida como teoría del todo. Sin embargo, la teoría de cuerdas todavía está en desarrollo y ha planteado numerosos desafíos teóricos y experimentales que deben resolverse antes de que se pueda verificar de manera definitiva. Un planeta es un cuerpo celeste que orbita alrededor de una estrella, tiene forma redonda debido a su propia gravedad y ha despejado su órbita de otros objetos más pequeños. En nuestro sistema solar hay ocho planetas reconocidos como la Tierra, Júpiter y Marte. Plutón, que antes se consideraba un planeta, hoy en día se clasifica como un planeta enano debido a que no cumple con el criterio de despejar su órbita. La definición de planeta puede cambiar con los avances científicos y exploración espacial en el curso. Existen varios tipos de planetas en el universo, entre los cuales se encuentran planetas rocosos, que también son conocidos como los planetas terrestres y están compuestos principalmente de roca y metal. Ejemplos de planetas rocosos incluyen la Tierra, Marte, Venus y Mercurio. Luego siguen los gigantes gaseosos. Estos planetas son principalmente masas de gases como hidrógeno y helio. Ejemplos de gigantes gaseosos son Júpiter y Saturno. Estos planetas no tienen una superficie sólida definida. Gigantes de hielo son planetas compuestos principalmente de agua, metano y amoníaco en forma de hielo. Ejemplos de gigantes de hielo podrían ser Urano y Neptuno. Planetas enanos son cuerpos celestes más pequeños que los planetas tradicionales y no han despejado su órbita de otros objetos. Plutón es un ejemplo de un planeta enano. Exoplanetas. Son planetas que orbitan estrellas diferentes al sol. Han sido descubiertos miles de exoplanetas en nuestra galaxia, algunos de los cuales podrían tener condiciones adecuadas para la vida. La Tierra, nuestro hogar, en el vasto universo es un planeta de singular belleza y complejidad, con una edad estimada de 4.5 mil millones de años. Alberga una asombrosa diversidad de vida. Sus vastos océanos, ríos y lagos sustentan una multitud de especies marinas y terrestres. Desde las cimas, montañosas hasta las profundidades abisales, la Tierra exhibe paisajes y ecosistemas únicos. Su atmósfera, compuesta por diferentes gases, nos brinda el aire que respiramos y nos protege de la radiación solar. Sin embargo, nuestro planeta enfrenta desafíos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que amenazan la vida tal como la conocemos. Proteger y preservar nuestro hogar, es una responsabilidad compartida para garantizar un futuro sostenible y próspero para las generaciones venideras. Los sonidos de los planetas se refieren a las señales o emisiones de ondas electromagnéticas captadas por instrumentos científicos y convertidas en sonidos audibles para los seres humanos. Aunque en realidad no hay sonido en el vacío del espacio, estas conversiones son útiles para estudiar las características de los cuerpos celestes. Por ejemplo, los satélites y sondas espaciales han capturado los sonidos de los planetas del sistema solar, como los murmullos de radio de Júpiter, los silbidos de Saturno y las ráfagas de viento en Marte. Estos sonidos nos permiten explorar las atmósferas y condiciones ambientales de estos mundos distantes. Además, se han registrado señales interestelares y ondas de radio de fuentes cósmicas, generando sonidos que nos brindan información valiosa sobre los procesos astrofísicos y la composición de otros objetos celestes en el universo. La broma de Urano a menudo se relaciona con la pronunciación en inglés de Uranus, que suena similar a Yúrenes. Esta variación de la broma se basa en la ambigüedad y el juego de palabras entre Tuano y el planeta Urano. Al mencionar Uranus de manera casual o inocente en una conversación, se puede crear un momento humorístico cuando se entiende el doble sentido. Sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto y la sensibilidad de las personas involucradas, ya que el humor puede variar y lo que puede ser divertido para algunos puede resultar ofensivo para otros. Como con cualquier broma, es esencial considerar el respeto y la comodidad de todos los participantes. Los anillos de Saturno representan una de las características más destacadas y exquisitas que se pueden encontrar en todo el sistema solar. Estos anillos consisten en una serie de miles de estructuras anulares individuales compuestas principalmente por partículas de hielo y materia rocosa, las cuales circulan alrededor del propio planeta. A pesar de abarcar distancias de cientos de miles de kilómetros, su grosor es apenas de unos pocos kilómetros. Estos anillos se encuentran divididos en diversas segmentaciones y se les asigna números de acuerdo a su distancia respecto a Saturno. Su origen reside en la influencia gravitatoria ejercida tanto por Saturno como por sus lunas, además de colisiones entre partículas presentes en órbita. Un rasgo distintivo es su dinamismo extremo, con cambios constantes. Debido a esto, han sido un objeto de estudio científico sumamente intensivo y han brindado información inestimable en relación con la génesis y transformación de sistemas planetarios en términos generales. En resumen, los anillos que adornan Saturno son una exhibición impactante y una fuente de intriga que cautiva tanto a la comunidad científica como al público en general. Luna fue destruida para formar los anillos de Saturno. Un estudio publicado en la revista Science plantea la teoría de que los anillos de Saturno podrían ser el resultado de la destrucción de una antigua luna llamada Crisálida hace aproximadamente 160 millones de años. Los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, utilizaron simulaciones numéricas y datos de la misión Cassini para respaldar esta teoría. Según el estudio, Crisálida se volvió inestable y se acercó demasiado a Saturno, impactando en el planeta y causando su inclinación actual. Una parte de la luna pudo haber permanecido en órbita hasta que se rompió en pequeños trozos de hielo que formaron los anillos de Saturno. Esta teoría también podría explicar la excentricidad orbital de la luna Titán y la forma oblicua de Saturno. Si bien se considera una explicación plausible, se necesitan más investigaciones para confirmar estas hipótesis. El hexágono de Saturno El hexágono de Saturno es un fenómeno atmosférico único y fascinante. Se trata de un patrón de nubes en forma de hexágono que rodea el polo norte del planeta. Fue descubierto por la sonda espacial Voyager en la década de 1980 y ha sido estudiado desde entonces. El hexágono está compuesto por una corriente de viento en chorro que se mueve a gran velocidad y crea una estructura geométrica estable. Tiene un diámetro de aproximadamente 25.000 kilómetros y se extiende a lo largo de la tropósfera de Saturno. Aunque se han propuesto varias teorías para explicar su formación, aún no se comprende completamente el origen y la dinámica exacta de este fenómeno intrigante. El noveno planeta El noveno planeta es un término utilizado para referirse a un posible planeta más allá de Neptuno en nuestro sistema solar. Pero según la evidencia indirecta y los estudios teóricos, se postula la existencia de un objeto planetario masivo que orbita en los confines de nuestro sistema solar. Se cree que este planeta hipotético tiene una órbita altamente elíptica y distante, lo que dificulta su detección directa. Los cálculos sugieren que este planeta podría ser aproximadamente 10 veces más masivo que la Tierra y tener una influencia gravitacional significativa en los objetos cercanos a su órbita. Aunque aún no se ha confirmado su existencia, los astrónomos continúan buscando evidencia que respalde la presencia de este noveno planeta y esperan que su descubrimiento pueda ayudar a comprender mejor la formación y evolución de nuestro sistema solar. Jaumea es un planeta enano que forma parte del sistema solar. Fue descubierto en 2004 y lleva el nombre de la diosa hawaiana de la fertilidad y el parto. Jaumea se encuentra más allá de la órbita de Neptuno y es conocido por su forma elongada y su rápido periodo de rotación, que dura solo alrededor de 4 horas. Su forma peculiar se debe a su giro super rápido, que ha estirado el planeta enano hasta convertirlo en un objeto elongado, similar a un cigarrillo. Jaumea también tiene una superficie cubierta de hielo y se cree que podría tener una luna llamada Hilaka, aunque Jaumea es relativamente pequeño en comparación con otros planetas enanos. Su estudio y exploración continúan proporcionando información valiosa sobre la formación y evolución de los objetos en nuestro sistema solar distante. La presencia de agua en Marte ha sido un tema de gran interés y estudio en la exploración espacial. A lo largo de los años, se han acumulado evidencias de la existencia de agua en forma líquida, congelada y vaporizada en el planeta rojo. Se han detectado características geológicas que sugieren la presencia de antiguos ríos, lagos y océanos en la superficie marciana. Además, se han observado casquetes polares compuestos principalmente de hielo de agua. Recientes descubrimientos han revelado la existencia de agua líquida salada en ciertas regiones, lo que ha generado mayor especulación sobre la posibilidad de vida microbiana en Marte. El agua en Marte es de gran importancia para la exploración espacial y el futuro de la colonización, ya que es un recurso esencial para la supervivencia humana y podría servir como punto de partida para futuras misiones. La existencia de pirámides en Marte ha sido objeto de especulación y controversia. Algunas imágenes tomadas por sondas espaciales han revelado estructuras que parecen tener forma piramidal en la superficie marciana. Estas formaciones rocosas han sido objetos de debate y han dado lugar a teorías que sugieren la posibilidad de que sean construcciones artificiales o evidencia de una civilización antigua en Marte. Sin embargo, la gran mayoría de los científicos consideran que estas supuestas pirámides son formaciones naturales y atribuibles a procesos geológicos. La interpretación de las imágenes puede estar influenciada por fenómenos de pareidolia, donde el cerebro tiende a percibir patrones reconocibles en formas aleatorias. Aunque la posibilidad de pirámides artificiales en Marte sigue siendo objeto de especulación, hasta el momento no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde esta afirmación. Monte Olimpo El Monte Olimpo es una característica geológica prominente en el planeta Marte. Es considerado el volcán más grande del sistema solar, alcanzando una altura de aproximadamente 22 kilómetros y un diámetro de alrededor de 600 kilómetros. Se cree que el Monte Olimpo se formó a partir de erupciones volcánicas masivas hace millones de años. Su perfil distintivo y su cumbre plana lo hacen fácilmente reconocible. Aunque actualmente está inactivo, su historia volcánica y su impacto en la geología de Marte han sido objeto de estudio. Además, su ubicación en el Ecuador marciano lo convierte en un punto de referencia importante para la cartografía y la navegación espacial en Marte. El Monte Olimpo es un testimonio fascinante de la actividad volcánica en otros mundos y un objetivo de interés para las futuras exploraciones espaciales. Erdchan y otros personajes similares son representaciones antropomórficas de la Tierra, popularizadas en la cultura de internet y en ilustraciones inspiradas en el anime. Específicamente, Erdchan personifica a la Tierra como una joven con rasgos que se asemejan al planeta, como cabello verde, representando los bosques y ojos azules simbolizando los océanos. Estos personajes a menudo se representan en estilos de arte lindos o mau, adorables, y van acompañados de leyendas y diálogos humorísticos o satíricos. Sirven como una forma de generar conciencia sobre los problemas ambientales y promover la conservación de la Tierra de manera relatable y atractiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Erdchan y otros personajes similares existen principalmente como memes de internet y creaciones artísticas, y su impacto no debe opacar los esfuerzos y acciones del mundo real necesarios para proteger y preservar nuestro planeta. Formación de la Luna La formación de la Luna es un tema fascinante y aún debatido en la comunidad científica. La teoría más aceptada es la del impacto gigante, que sostiene que hace aproximadamente 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra primitiva, expulsando material al espacio. Este material se fusionó y se acumuló para formar la Luna. Esta teoría explica la similitud química entre la Tierra y la Luna, así como la falta de hierro en esta última. Tras la colisión, la Luna estuvo cubierta de lava y sufrió un intenso bombardeo de meteoritos que crearon cráteres característicos. Desde entonces, la Luna ha desempeñado un papel crucial en la estabilización del eje de rotación de la Tierra y la creación de mareas. Su estudio continúa revelando nuevos detalles sobre la historia y evolución de nuestro sistema solar. Los satélites son objetos que orbitan alrededor de planetas o cuerpos celestes. Existen dos tipos principales de satélites, los naturales y los artificiales. Los satélites naturales son cuerpos que se encuentran en órbita alrededor de un planeta, como la Luna de la Tierra o las lunas de otros planetas en nuestro sistema solar. Estos satélites desempeñan diversos roles, desde influir en las mareas hasta proporcionar información valiosa sobre los planetas que orbitan. Por otro lado, los satélites artificiales son construidos por el ser humano y se lanzan al espacio para cumplir diversas funciones, como la comunicación, la observación de la Tierra y la investigación científica. Los satélites artificiales han revolucionado la forma en que nos comunicamos, obtenemos imágenes de la Tierra y exploramos el espacio, brindando una amplia gama de beneficios en nuestra vida diaria. Nivel 2 El lado oscuro de la Luna, también conocido como la cara oculta de la Luna, es la región del satélite que no es visible desde la Tierra debido a un fenómeno llamado acoplamiento de marea. Aunque la denominación sugiere oscuridad, en realidad no es más oscuro que el lado iluminado. Durante décadas, este misterioso lugar intrigó a la humanidad, generando especulaciones y teorías. Sin embargo, en 1959, la sonda soviética Luna 3 fue la primera en capturar imágenes de esta región, revelando un paisaje similar al lado visible. Desde entonces, diversas misiones espaciales han explorado y cartografiado el lado oscuro de la Luna, proporcionando una comprensión más completa de su geología y características. Actualmente, se considera una ubicación de gran interés para futuras misiones de exploración y posibles proyectos científicos y de observación del universo sin interferencias terrestres. La teoría de la Luna hueca es una idea controvertida, que plantea que el satélite de la Tierra podría tener un espacio vacío en su interior. Según esta teoría, la Luna no sería un objeto sólido, sino hueco, con una abertura en uno de sus polos. Se argumenta que esta cavidad podría albergar civilizaciones subterráneas o incluso ser utilizada como una base extraterrestre. Sin embargo, es importante destacar que la teoría de la Luna hueca carece de evidencia científica sólida y no es ampliamente aceptada por la comunidad científica. Las observaciones astronómicas y las misiones espaciales han proporcionado datos que respaldan la composición sólida de la Luna. La teoría de la Luna hueca se considera más como una especulación sin fundamentos en lugar de una explicación respaldada por pruebas científicas. La Luna está torcida. La afirmación de que la Luna está torcida puede llevar a malentendidos. La Luna no está físicamente torcida en sí misma. Sin embargo, existe un fenómeno conocido como libración lunar, y esto puede hacer parecer que la Luna se inclina o se mueve ligeramente. La libración lunar es el resultado de la combinación de la rotación y la órbita elíptica de la Luna alrededor de la Tierra. Debido a esto, a lo largo del tiempo, se nos permite ver ligeramente diferentes porciones de la superficie lunar desde la Tierra. Esto puede crear la ilusión de una ligera inclinación o movimiento de la Luna. En resumen, la Luna no está físicamente torcida, pero la libración lunar puede hacer que parezca que se inclina en relación a nuestra perspectiva visual desde la Tierra. La Tierra tiene dos lunas. La Tierra tiene dos lunas, aunque no de la manera tradicionalmente pensada. Además de la Luna principal, conocida simplemente como Luna, se ha descubierto un pequeño asteroide llamado Camo o Alegua, que se encuentra en una órbita alrededor de nuestro planeta. Camo o Alegua es aproximadamente del tamaño de un automóvil y ha sido clasificado como un cuasi-satélite de la Tierra. A diferencia de la Luna, que tiene una órbita estable alrededor de la Tierra, Camo o Alegua sigue una órbita irregular y es influenciado tanto por la gravedad de la Tierra como por la del Sol. Aunque su presencia es interesante, Camo o Alegua no tiene un impacto significativo en la vida en la Tierra y no se considera una luna principal en el sentido tradicional. Los remolinos lunares, también conocidos como remolinos de polvo lunar o torbellinos de polvo lunar, son fenómenos que ocurren en la superficie de la Luna. Estos remolinos consisten en pequeñas nubes de polvo lunar que se elevan y giran en espiral debido a la acción de la radiación solar y los cambios en la temperatura. Se cree que los remolinos lunares son generados por la acumulación de cargas eléctricas en la superficie lunar que interactúan con partículas de polvo fino. Estos remolinos pueden ser breves y efímeros, pero también se han observado en varias ocasiones y se han documentado tanto en imágenes como en misiones espaciales. Estudiar y comprender los remolinos lunares es importante para comprender mejor la dinámica de la superficie lunar y su interacción con el entorno espacial. El Sol es la estrella central de nuestro sistema solar, una esfera de plasma caliente compuesta principalmente de hidrógeno y hélite, con un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Es el objeto más grande y brillante en nuestro sistema planetario. El Sol emite luz y calor, siendo una fuente de energía vital para la vida en la Tierra. En su núcleo ocurren reacciones nucleares que generan una enorme cantidad de energía. El Sol también produce vientos solares, corrientes de partículas cargadas que afectan a los planetas y dan lugar a fenómenos como las auroras boreales. El estudio del Sol es crucial para comprender las estrellas y el universo en su conjunto. Eclipses. Los eclipses solares y lunares son fenómenos astronómicos fascinantes que ocurren cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de ciertas maneras. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar y proyectando una sombra sobre la Tierra. Durante un eclipse solar total, la Luna cubre por completo al Sol, creando un impresionante espectáculo en el cielo. En un eclipse solar parcial, solo una parte del Sol está cubierta. Por otro lado, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, lo que provoca que la sombra de la Tierra se proyecte sobre esta. Durante un eclipse lunar total, la Luna adquiere un tono rojizo debido a la dispersión de la luz solar por la atmósfera terrestre. Estos eventos astronómicos ofrecen oportunidades para estudiar y apreciar el movimiento y la interacción de los cuerpos celestes, y su observación, es un espectáculo impresionante para los amantes de la astronomía. Animales enviados al espacio. Durante la exploración espacial, se han enviado varios animales al espacio con el propósito de estudiar los efectos de la ingravidez y otras condiciones espaciales en organismos vivos. Los primeros animales enviados al espacio fueron moscas de la fruta en 1947, seguidas de monos, perros y otros animales. La Unión Soviética fue pionera en enviar animales al espacio, mientras que Estados Unidos también realizó numerosas misiones con animales a bordo. Estos vuelos ayudaron a comprender los efectos de la radiación, el estrés y la falta de gravedad en los organismos vivos, y a preparar el terreno para las misiones tripuladas. A medida que la tecnología avanzaba, los animales dejaron de ser enviados al espacio en favor de investigaciones robóticas y, posteriormente, de misiones tripuladas con astronautas. Tardígrados en el espacio. Los tardígrados, conocidos como osos de agua, son microorganismos extremadamente resistentes. Han sido enviados al espacio en varias misiones para estudiar su capacidad de supervivencia en condiciones extremas. Los tardígrados pueden soportar altas radiaciones, temperaturas extremas y la falta de agua, lo que los convierte en sujetos ideales para la investigación espacial. Se ha demostrado que estos diminutos seres pueden sobrevivir en el vacío del espacio y recuperarse cuando regresan a la Tierra. Su capacidad de entrar en un estado de deshidratación llamado criptobiosis les permite detener su metabolismo y resistir condiciones adversas. Estos estudios ayudan a comprender mejor los límites de la vida en el espacio y pueden tener implicaciones en la búsqueda de vida extraterrestre y la protección de los astronautas en futuras misiones espaciales de larga duración. Un meteoro es un fenómeno astronómico en el cual un objeto, generalmente un fragmento de roca espacial conocido como meteorito, entra en la atmósfera de la Tierra desde el espacio. A medida que atraviesa la atmósfera, el meteoro se calienta y se aporiza debido a la fricción, generando un brillo luminoso, conocido como estrella fugaz o bólido. Estos destellos de luz pueden ser visibles desde la Tierra y suelen durar solo unos segundos. Los meteoros son eventos comunes y ocurren con frecuencia en la Tierra. Un meteorito es un objeto sólido proveniente del espacio exterior, que logra atravesar la atmósfera terrestre y llegar a la superficie de la Tierra sin desintegrarse por completo. Estos fragmentos de roca espacial son remanentes de asteroides, cometas u otros cuerpos celestes. Al ingresar a la atmósfera, la fricción con el aire genera un intenso calor y luminosidad, lo que se conoce como meteoro. Si el objeto logra resistir el calor y no se desintegra por completo, se le llama meteorito, una vez que alcanza al suelo. Los meteoritos son objetos de estudio científico importantes, ya que contienen información valiosa sobre la formación y evolución del sistema solar, así como sobre la composición y propiedades físicas de los objetos del espacio exterior. Meteoroide Un meteoroide es un fragmento sólido de roca o metal que se encuentra en el espacio, generalmente más pequeños que un asteroide. Los meteoroides son restos de cometas o asteroides que orbitan alrededor del Sol. Cuando un meteoroide entra en la atmósfera de la Tierra, se llama meteoro. Durante su paso por la atmósfera, la fricción con el aire genera calor y luz, lo que resulta en un destello luminoso conocido como estrella fugaz. Los meteoroides pueden ser tan pequeños como un grano de arena o tan grandes como varios metros de diámetro. Cometas Los cometas son cuerpos celestes compuestos principalmente por hielo, polvo y rocas que orbitan alrededor del Sol. A medida que se acercan al Sol desde las regiones más lejanas del sistema solar, el calor provoca que el hielo se sublima y produce una cola luminosa. Los cometas son conocidos por su apariencia distintiva y su trayectoria elíptica. Uno de los cometas más famosos es el cometa Halley, que lleva el nombre del astrónomo Edmund Halley. El cometa Halley es visible desde la Tierra aproximadamente cada 76 años y su última aparición fue en 1986. Este cometa ha sido objeto de estudio y observación a lo largo de la historia y su aparición periódica ha proporcionado valiosa información sobre la composición y la evolución del sistema solar. Los asteroides son cuerpos rocosos y metálicos que orbitan alrededor del Sol, siendo más predominantes en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, aunque también se encuentran en otras regiones del sistema solar. Ahora cabe aclarar que estos objetos varían en tamaño, pasando desde pequeñas rocas hasta cuerpos de varios kilómetros de diámetro. Mientras que por otro lado, quiero destacar que los asteroides son remanentes de la formación temprana del sistema solar, y los mismos además contienen una valiosa información sobre su historia y evolución. No obstante, debemos tener en cuenta que algunos asteroides pueden representar un peligro potencial para la Tierra, ya que su trayectoria orbital puede cruzarse con la de nuestro planeta, y por consecuente la investigación y el monitoreo de los asteroides es algo completamente vital para comprender mejor su composición, características y posibles amenazas, así como también para explorar oportunidades de minería espacial y futuras misiones de exploración. Sistema solar El sistema solar es nuestro vecindario cósmico. En el centro, el Sol, una gigantesca estrella de plasma irradia luz y calor, brindando vida a nuestro sistema. Los planetas, incluyendo la Tierra, giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Cada uno tiene características únicas, gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, rocosos como Marte y Mercurio, y mundos helados como Urano y Neptuno. También encontramos asteroides, cometas y numerosas lunas en nuestro sistema solar. Explorando más allá, las ondas espaciales han revelado fascinantes detalles sobre estos cuerpos celestes. El sistema solar nos inspira a investigar y comprender los misterios del universo, recordándonos nuestra posición en el vasto cosmos. El Cinturón de Orión es una característica prominente en la constelación de Orión, que se encuentra en el cielo del hemisferio norte. Está formado por tres estrellas brillantes en línea recta, Alnitak, Alnilam y Mintaka. Estas estrellas son jóvenes y masivas, y son parte de la famosa nebulosa de Orión, una región de formación estelar activa. El Cinturón de Orión es reconocible y fácilmente identificable en el cielo nocturno, y ha sido una referencia para los navegantes y observadores del cielo durante siglos. Además de su belleza visual, el Cinturón de Orión es un objetivo popular para los astrónomos, ya que su estudio proporciona información valiosa sobre la formación y evolución estelar. Estrellas. Las estrellas son objetos celestes que emiten luz y energía a través de reacciones nucleares en su núcleo. Son componentes fundamentales del universo y existen en una amplia variedad de tamaños, masas y temperaturas. Las estrellas se clasifican en diferentes tipos según su temperatura y luminosidad. Las estrellas más comunes son las enanas rojas, que son pequeñas y tenues, pero muy numerosas en el universo. Las estrellas más grandes y brillantes son las gigantes y supergigantes, mientras que las estrellas de secuencia principal, como nuestro Sol, se encuentran en un estado estable de fusión nuclear. También existen estrellas variables, como las estrellas variables pulsantes y las estrellas variables cataclísmicas, que experimentan cambios en su brillo a lo largo del tiempo. El estudio de las estrellas nos brinda información sobre la evolución del universo, la formación de elementos químicos y las etapas finales de las estrellas, como las supernovas y los agujeros negros. Eta Catarinae. Eta Catarinae es una estrella extremadamente masiva y luminosa que se encuentra en la constelación de Carina, a unos 7.500 años luz de distancia de la Tierra. Es una de las estrellas más brillantes y enigmáticas conocidas en nuestra galaxia. Eta Catarinae experimentó una explosión gigantesca en el siglo XVIII, conocida como la Gran Erupción, que la convirtió en una de las estrellas más brillantes del cielo. Desde entonces, ha sido objeto de estudio intenso, debido a su inusual comportamiento y su inminente destino como supernova. Se cree que Eta Catarinae es un sistema binario compuesto por dos estrellas masivas, y que su inestabilidad se debe a las intensas interacciones entre ellas. El estudio de Eta Catarinae nos proporciona información valiosa sobre la evolución estelar y los procesos extremos que ocurren en el universo. Nivel 3 La Gran Mancha Roja de Júpiter La Gran Mancha Roja de Júpiter es una característica icónica y duradera en el planeta gigante gaseoso júpiter. Es una tormenta gigante en forma de remolino que ha sido observada durante más de 300 años. La mancha tiene un diámetro de aproximadamente 16 mil kilómetros y es mucho más grande que la tierra. Aunque el color exacto puede variar, generalmente se presenta como una mancha rojiza debido a la presencia de compuestos químicos en la atmósfera joviana. Esta mancha rota en sentido contrario a las agujas del reloj y tiene vientos extremadamente fuertes. Aunque en los últimos años ha disminuido en tamaño, sigue siendo una de las características más prominentes y fascinantes de Júpiter y continúa siendo objeto de estudio e investigación científica para comprender mejor los fenómenos atmosféricos de los planetas gaseosos. Las galaxias son vastas agrupaciones de estrellas, planetas, gas, polvo cósmico y materia oscura que están unidas por la gravedad. Son los componentes fundamentales del universo y vienen en una variedad de formas y tamaños. La Vía Láctea es nuestra galaxia, un gigantesco disco espiral compuesto por miles de millones de estrellas, incluyendo nuestro sistema solar. En su núcleo se encuentra un agujero negro supermasivo. La Vía Láctea alberga miles de millones de sistemas estelares y se estima que contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas. Además de la Vía Láctea, existen otras galaxias, como las elípticas y las irregulares. El estudio de las galaxias nos ayuda a comprender la formación y evolución del universo, así como la distribución de la materia y la expansión cósmica. El desplazamiento del sistema solar se refiere al movimiento conjunto de planetas, incluyendo la Tierra, alrededor del centro de la Vía Láctea. A medida que el sistema solar orbita en el espacio, experimenta un movimiento general conocido como deriva o desplazamiento. Este desplazamiento se produce a una velocidad aproximada de 230 kilómetros por segundo y lleva el sistema solar a través de la galaxia. Este movimiento se debe a la influencia gravitacional de las estrellas y la materia oscura en la Vía Láctea. Este desplazamiento no es perceptible a escala humana en nuestra vida cotidiana, pero a largo plazo tiene implicaciones en la posición y el entorno cósmico del sistema solar. El estudio del desplazamiento del sistema solar nos permite comprender mejor la dinámica galáctica y nuestra ubicación en el vasto cosmos. Un cúmulo galáctico es una estructura astronómica masiva compuesta por cientos o miles de galaxias que están unidas gravitacionalmente. Estas agrupaciones se encuentran entre las estructuras más grandes conocidas en el universo. Los cúmulos galácticos son de vital importancia para comprender la formación y evolución del cosmos. Están compuestos principalmente por materia oscura, que proporciona la mayor parte de la masa del cúmulo. Las galaxias dentro del cúmulo interactúan gravitacionalmente y experimentan fenómenos como fusiones, colisiones y transferencias de gas. Además, los cúmulos galácticos son los sitios donde se encuentran las mayores concentraciones de materia y energía después del Big Bang. Estudiar estos cúmulos puede ayudarnos a comprender la distribución del universo y cómo se formaron las estructuras cósmicas a gran escala. Las burbujas Fermi son estructuras astronómicas gigantes que se forman en el espacio. Son regiones de alta energía donde los electrones son acelerados a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Las burbujas Fermi se encuentran en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y se extienden a lo largo de docenas de miles de años luz. Fueron descubiertas por el telescopio espacial Fermi de la NASA en 2010 y se cree que las burbujas Fermi son el resultado de la actividad del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Estas estructuras proporcionan información importante sobre la formación y evolución de las galaxias que nos ayudan a comprender mejor el universo en el que vivimos. Los púlsares son estrellas de neutrones extremadamente densas y altamente magnetizadas que emiten pulsos regulares de radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda, como radio, rayos X y rayos gamma. Son remanentes estelares que resultan de la explosión de supernovas y tienen un tamaño similar al de una ciudad, pero con una masa comparable a la del Sol. Su rápida rotación, que puede ser de milisegundos a segundos, genera haces de radiación que valían con precisión en dirección a la Tierra, lo que hace que parezca que los púlsares emiten pulsos de luz periódicos. Estos objetos celestes son únicos en su capacidad para actuar como relojes cósmicos extremadamente precisos, y su estudio ha proporcionado información valiosa sobre la física fundamental, la estructura estelar y la evolución estelar en general. Blazar. Un blazar es un tipo de galaxia activa con un núcleo altamente energético y luminoso, impulsado por un agujero negro supermasivo en su centro. Son considerados como los objetos más brillantes y violentos del universo. La característica distintiva de los blazares es su chorro de partículas altamente energéticas que se emiten a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Estos chorros apuntan directamente hacia la Tierra, lo que los convierte en fuentes intensas de radiación en diferentes longitudes de onda, desde radio hasta rayos gamma. Los blazares son fundamentales para el estudio de la astrofísica de alta energía y proporcionan información sobre la física de los agujeros negros, los procesos de acreción y los fenómenos de eyección de materia en el universo. Además, su estudio puede ayudarnos a comprender la evolución de las galaxias y las estructuras a gran escala en el cosmos. Magnétares. Los magnétares son una clase de estrellas de neutrones altamente magnéticas y extremadamente poderosas en términos de campo magnético. Son consideradas como algunas de las entidades más magnéticas conocidas en el universo. Estas estrellas de neutrones se forman a partir de la explosión de supernovas y poseen campos magnéticos miles de millones de veces más fuertes que los de las estrellas de neutrones regulares. Los magnétares son conocidos por su actividad altamente energética, que incluye emisiones de rayos X y ráfagas de rayos gamma llamadas ráfagas rápidas de radio. Estas ráfagas son eventos violentos y breves, pero extremadamente intensos. El estudio de los magnétares es crucial para comprender la física de los campos magnéticos extremos, la evolución estelar y los fenómenos cósmicos de alta energía. Nebulosa. Una nebulosa es una vasta nube de gas y polvo interestelar que se encuentra en el espacio entre las estrellas. Estas estructuras pueden tener diferentes formas, tamaños y composiciones, y son el lugar donde nacen y mueren las estrellas. Las nebulosas pueden ser clasificadas en dos tipos principales, nebulosa de emisión y nebulosa de reflexión. Las nebulosas de emisión son brillantes debido a la radiación de estrellas jóvenes y calientes que ionizan el gas circundante, mientras que las nebulosas de reflexión son iluminadas por estrellas cercanas que reflejan su luz en el polvo circundante. Además, las nebulosas pueden contener regiones de formación estelar activa, donde el gas y el polvo colapsan bajo su propia gravedad para dar origen a nuevas estrellas. El estudio de las nebulosas nos permite comprender la evolución estelar y la formación de planetas y la química del universo. Supernova. Una supernova es una explosión cataclísmica que ocurre al final de la vida de una estrella masiva. Durante este evento, la estrella se vuelve extremadamente brillante y emite una cantidad masiva de energía en forma de luz y radiación. La explosión de una supernova dispersa elementos pesados en el espacio, enriqueciendo el medio interestelar con materiales necesarios para la formación de nuevas estrellas y planetas. Las supernovas se dividen en dos tipos principales. Supernovas de colapso de núcleo y supernovas termonucleares. Las supernovas de colapso de núcleo ocurren cuando el núcleo de una estrella masiva se colapsa bajo su propia gravedad, mientras que las supernovas termonucleares son el resultado de la explosión termonuclear de una enana blanca en un sistema binario. El estudio de las supernovas nos ayuda a comprender la evolución estelar, la nucleosíntesis y la formación de elementos en el universo. El Ojo de Dios. El Ojo de Dios, también conocido como Nebulosa de Hélix, es una impresionante formación astronómica ubicada en la constelación de Acuario. Se trata de una nebulosa planetaria, lo que significa que es el resultado de la muerte de una estrella similar al Sol. El Ojo de Dios se caracteriza por su forma redonda y su apariencia similar a un ojo gigante en el espacio. Está compuesto por capas concéntricas de gas y polvo cósmico, iluminadas por la radiación de la estrella moribunda en su centro. Esta hermosa nebulosa nos ofrece una visión fascinante de los procesos estelares y nos recuerda la basidad y la diversidad del cosmos. Los agujeros negros son fascinantes fenómenos cósmicos con una fuerza gravitacional tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Se forman cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad, creando una región en el espacio-tiempo donde la curvatura es extrema. Los agujeros negros pueden variar en tamaño, desde microscópicos hasta supermasivos, que contienen millones o incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Aunque no se puede observar directamente un agujero negro, se detectan por los efectos que tienen sobre su entorno, como la deformación del espacio-tiempo y la emisión de radiación cuando atrapan material. Estos misteriosos objetos desafían nuestra comprensión actual de la física, y continúan siendo objeto de intensa investigación y estudio en el campo de la astronomía y la astrofísica. Los agujeros blancos son una hipotética clase de objetos cósmicos postulados en teoría de la relatividad general de Einstein. A diferencia de los agujeros negros, que absorben toda la materia y la luz que los rodea, los agujeros blancos se teorizan como regiones en el espacio-tiempo que solo pueden emitir materia y luz, pero no absorberla. Se especula que estos objetos podrían ser el resultado de soluciones matemáticas de las ecuaciones de Einstein, aunque no se ha observado evidencia directa de su existencia. Los agujeros blancos son considerados controvertidos y se discuten principalmente en el contexto de especulaciones teóricas, ya que contradicen las leyes conocidas de la física. Su estudio es un tema de investigación activa y continúa siendo objeto de debate científico. Los agujeros de gusano son teorizados como posibles atajos en el espacio-tiempo que conectarían dos puntos distantes. Según la teoría de la relatividad general, estos agujeros de gusano podrían formarse a través de curvaturas extremas del espacio-tiempo causadas por la presencia de masa o energía concentrada. Se cree que podrían permitir viajes más rápidos que la velocidad de la luz y abrir la posibilidad de viajar a través de grandes distancias en el universo. Sin embargo, los agujeros de gusano son solo hipotéticos y aún no se ha confirmado su existencia y sean contra la evidencia de ellos. Su estudio y comprensión se basan en teorías y cálculos matemáticos dentro del marco de la relatividad general y siguen siendo un tema fascinante para la exploración y la ciencia ficción. Esfera de Dyson Una esfera de Dyson es una hipotética megastructura teórica propuesta por el físico teórico Freeman Dyson en 1960. Consiste en una megastructura que rodea completamente una estrella, diseñada para capturar y aprovechar la energía emitida por la misma. La idea principal detrás de una esfera de Dyson es construir una estructura masiva que recolecte la energía solar en una escala inmensa, permitiendo a una civilización avanzada aprovechar al máximo la energía disponible en su sistema estelar. Esta megastructura podría adoptar diferentes formas, como una serie de paneles solares orbitando la estrella o una envoltura completa alrededor de la misma, capturando la mayor cantidad posible de energía. Aunque no se ha detectado ninguna esfera de Dyson en el universo, su concepto ha capturado la imaginación de científicos y entusiastas de la ciencia ficción, y su búsqueda ha generado interés en la astrofísica y la búsqueda de vida extraterrestre avanzada. El gran atractor es una misteriosa y enorme concentración de masa ubicada en la dirección de la constelación de Centauro. Aunque no es visible a simple vista, se cree que ejerce una influencia gravitacional significativa en la velocidad y dirección de movimiento de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y de otras galaxias cercanas. El gran atractor parece atraer a estas galaxias hacia él, creando un flujo hacia una región específica del espacio. A pesar de su nombre, su naturaleza exacta aún no se comprende completamente, ya que está oculto detrás de la zona de evitación, una región del cielo bloqueada por la presencia de gas y polvo. Su estudio es un desafío para los astrónomos, pero se cree que puede revelar información valiosa sobre la estructura y la evolución del universo a gran escala. Universo observable El universo observable es la porción del universo que podemos detectar y estudiar desde la Tierra. Debido a la limitación de la velocidad de la luz, solo podemos observar una región del espacio que ha tenido suficiente tiempo para que la luz llegue hasta nosotros, desde el comienzo del tiempo. Esta región tiene un diámetro aproximado de 93 mil millones de años luz. Dentro del universo observable podemos estudiar galaxias, cúmulos de galaxias, nebulosas y otros objetos celestes. Sin embargo, hay partes del universo que aún no hemos podido observar debido a la expansión acelerada del espacio. El estudio del universo observable nos permite investigar la evolución del cosmos, la distribución de la materia y la energía oscura, y comprender mejor la historia y la estructura del universo en el que vivimos. Una red cósmica es una estructura a gran escala que se extiende a través del universo y conecta galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos. Esta red está compuesta por filamentos largos y delgados de materia oscura, gas y galaxias interconectados por nodos. La formación y evolución de la red cósmica están influenciadas por la gravedad y la expansión del universo. Se cree que estas estructuras se originaron a partir de pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo primordial, que se ampliaron a lo largo del tiempo. El estudio de la red cósmica proporciona información sobre la formación de estructuras a gran escala, la distribución de la materia en el universo y la cosmología en general. Además, nos ayuda a comprender cómo las galaxias y las estructuras cósmicas se conectan y evolucionan en el vasto tejido del cosmos. Nivel 4 La pregunta de si estamos solos en el universo es un enigma que ha intrigado a la humanidad durante siglos. A medida que avanzamos en la exploración espacial y en la búsqueda de vida extraterrestre, la respuesta aún permanece desconocida. Las evidencias sugieren que el universo es vasto y abundante en planetas, muchos de los cuales podrían tener las condiciones adecuadas para la vida. Los descubrimientos de exoplanetas en zonas habitables y la presencia de ingredientes básicos para la vida en otros cuerpos celestes aumentan las posibilidades de que exista vida más allá de nuestro planeta. Sin embargo, hasta ahora, no se ha encontrado evidencia concluyente de vida extraterrestre. La búsqueda continúa a través de proyectos científicos como el programa SETI, que analiza señales inteligentes provenientes del espacio. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, la exploración y la investigación continúan expandiendo nuestros horizontes y nuestra comprensión del universo. El origen del universo y la existencia de otros universos son temas que aún están siendo objeto de investigación y debate en la comunidad científica. Según la teoría del Big Bang, el universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años a partir de una singularidad infinitamente densa. Algunos físicos teorizan que antes del Big Bang, toda la materia y la energía del universo en formación estaban compactadas en una partícula extremadamente pequeña dentro de un agujero negro. Esta semilla del universo pudo haber experimentado una gran explosión dentro del agujero negro, dando lugar a nuestro universo observable. Algunos científicos creen en la posibilidad de que existan múltiples universos formando un multiverso. La idea de que los agujeros negros podrían actuar como puertas o conexiones entre universos diferentes se ha planteado, aunque aún es puramente especulativa. El estudio de estos conceptos nos lleva a cuestionar la naturaleza del tiempo, la singularidad y los fenómenos extremos de la física. Aunque estas teorías son fascinantes, aún queda mucho por descubrir y comprender en relación con el origen y la estructura del universo. Centro del universo. Según la comprensión científica actual, no existe un punto específico que se pueda considerar como el centro del universo. El universo se expande de manera homogénea en todas las direcciones, lo que implica que no hay un lugar privilegiado o central desde el cual se esté expandiendo. Cada observador en el universo vería que todas las galaxias se alejan de ellos, lo que se conoce como la ley de Hubble. Esta expansión es el resultado del Big Bang, que ocurrió en todas partes al mismo tiempo. Por lo tanto, la idea de un centro físico del universo no se ajusta a las explicaciones científicas actuales. El universo es vasto y en constante expansión, y nuestra posición en él no es especial ni central en términos físicos. El tamaño del universo. El tamaño del universo es una vastedad casi inconcebible. Se cree que se originó hace unos 13.8 mil millones de años en el Big Bang. A medida que ha evolucionado, ha crecido y se ha expandido constantemente. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93 mil millones de años luz. Contiene innumerables galaxias, estrellas, planetas y otros objetos celestes. Sin embargo, se estima que el universo, en su totalidad, podría ser mucho más grande y posiblemente infinito. Nuestra comprensión actual sugiere que el universo se extiende más allá de lo que podemos detectar, en regiones que están mucho más allá de nuestro alcance. A pesar de los avances científicos, el tamaño y la naturaleza exactos del universo siguen siendo un misterio intrigante y en constante investigación. El universo presenta una diversidad de formas y estructuras a diferentes escalas. A gran escala, se observan vastas agrupaciones de galaxias formando estructuras llamadas supercúmulos y filamentos cósmicos. Estas estructuras revelan una red cósmica interconectada a lo largo del universo. A nivel galáctico, las galaxias pueden tener diversas formas, como espirales, elípticas o irregulares. Además, dentro de las galaxias, existen sistemas estelares, cúmulos estelares y nebulosas que exhiben diversas configuraciones y patrones. En cuanto a la forma global del universo, existen varias teorías. Algunas sugieren que el universo podría tener una forma plana, extendiéndose infinitamente en todas las direcciones. Otras teorías plantean la posibilidad de que el universo tenga una forma esférica o hiperbólica. Sin embargo, aún se requiere de más investigación y datos para determinar con certeza la verdadera forma del universo en su totalidad. En resumen, el universo exhibe una amplia gama de formas y estructuras en diferentes escalas, desde agrupaciones de galaxias hasta sistemas estelares individuales. La forma global del universo sigue siendo objeto de estudio y debate en la comunidad científica. El color del universo es un concepto interesante que ha sido objeto de investigación y debate en el ámbito científico. En términos generales, el universo es predominantemente oscuro, ya que la mayoría de su contenido está compuesto por materia oscura y energía oscura, que no emiten ni reflejan luz visible. Sin embargo, si consideramos la luz emitida por las estrellas y galaxias, el color predominante del universo sería el blanco amarillo, similar al color de una estrella tipo G, como nuestro Sol. Esto se debe a que las estrellas de tipo G son las más comunes en el universo y emiten una cantidad significativa de luz en el espectro visible. Sin embargo, es importante destacar que el color del universo puede variar según el punto de observación y la composición de las estrellas y galaxias en una región en particular. Constelaciones Las constelaciones son agrupaciones aparentes de estrellas en el cielo nocturno, que han sido reconocidas y nombradas desde tiempos antiguos. Estas figuras imaginarias se utilizan como una forma de orientación y referencia para los astrónomos y aficionados a la astronomía. Las constelaciones están compuestas por estrellas que pueden estar ubicadas a diferentes distancias y no necesariamente están relacionadas en el espacio. Existen 88 constelaciones reconocidas oficialmente que cubren toda la esfera celeste. Algunas constelaciones famosas incluyen a la Fosa Mayor, Orión y la Cruz del Sur. Además de servir como guías para la navegación celeste, las constelaciones han sido fuente de inspiración y mitología en diversas culturas a lo largo de la historia, transmitiendo historias y creencias a través del lenguaje de las estrellas. Rugido espacial Recientemente, los científicos han registrado un misterioso rugido espacial resonando en todo el universo. Este fenómeno fascinante ha desconcertado a la comunidad científica y ha generado numerosas teorías sobre su origen. El rugido se caracteriza por ondas sonoras de baja frecuencia que se propagan a través del espacio, atravesando galaxias y cúmulos estelares. Algunos investigadores sugieren que este rugido podría ser el eco de explosiones cósmicas masivas o eventos cataclísmicos ocurridos hace miles de millones de años. Otros plantean la posibilidad de que sea el resultado de una nueva forma de energía o una manifestación de la materia oscura. Aunque todavía hay mucho por descubrir, el rugido espacial continúa siendo un enigma intrigante y desafiante para los científicos dedicados a explorar los secretos del universo. Velocidad de la luz y viaje en el tiempo La velocidad de la luz es una constante fundamental en el universo, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esta velocidad es tan rápida que cualquier objeto con masa se vuelve casi imposible de acelerar a esa velocidad. La teoría de la relatividad de Einstein establece que nada puede viajar más rápido que la luz. En relación con el viaje en el tiempo, la teoría de la relatividad también sugiere que es posible viajar al futuro, pero no al pasado. Esto se debe a que la velocidad de la luz establece un límite máximo en la velocidad de viaje, y cualquier intento de superarla llevaría a violaciones de las leyes de la física conocidas. Aunque en la ciencia ficción se han planteado conceptos como los agujeros de gusano o las distorsiones espaciotemporales para el viaje en el tiempo, hasta ahora no existen pruebas científicas sólidas que respalden la viabilidad de tales métodos. En resumen, la velocidad de la luz es una constante inquebrantable que impide el viaje en el tiempo al pasado, aunque permite la posibilidad teórica de viajar al futuro. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno de la física cuántica en el que dos partículas se vuelven interdependientes, de manera que cualquier cambio en una de ellas afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia entre ellas. Este fenómeno desafía nuestra comprensión clásica de la casualidad y ha sido confirmado experimentalmente. El entrelazamiento cuántico tiene aplicaciones en tecnologías cuánticas emergentes como la computación y la comunicación cuántica, ofreciendo la posibilidad de transmitir información de forma segura y realizar cálculos más rápidos que las computadoras clásicas, aunque aún se están investigando sus fundamentos y aplicaciones. El entrelazamiento cuántico ha abierto nuevas perspectivas en la ciencia y la tecnología y promete transformar la forma en la que procesamos y transmitimos información en el futuro. Mirar al cielo es mirar al pasado, ya que la luz que llega a nuestros ojos desde las estrellas y galaxias distantes ha viajado a través del espacio durante años, incluso siglos. Cuando observamos una estrella a 100 años luz de distancia, vemos cómo era de 100 años, no como es en este momento. Incluso la luz del sol tarda aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra, lo que significa que estamos viendo nuestro propio sol tal cual como era hace 8 minutos. Al contemplar el firmamento, nos conectamos con la historia cósmica y nos maravillamos con la inmensidad del universo y el flujo del tiempo. Es un recordatorio de que nuestra existencia es solo un instante fugaz en el vasto lienzo del cosmos. ¿Qué pasaría si cayéramos a un agujero negro? Si cayéramos en un agujero negro, nos enfrentaríamos a un destino catastrófico. A medida que nos acercamos al horizonte de eventos, el punto de no retorno del agujero negro, la gravedad se volvería tan intensa que incluso la luz no podría escapar. Seríamos estirados y deformados en un fenómeno conocido como espaguetificación. A medida que nos acercamos al punto de singularidad en el centro del agujero negro, el espacio y el tiempo se distorsionarían drásticamente. Sin embargo, lo que sucede exactamente en el interior de un agujero negro sigue siendo un misterio, ya que las leyes de la física conocidas colapsan en este punto. En resumen, caer en un agujero negro resultaría en nuestra destrucción y desafiaría nuestra comprensión actual del universo. El lugar más frío del universo La nebulosa Boomerang es considerada uno de los lugares más fríos del universo. Situada a unos 5.000 años luz de la Tierra, esta nebulosa se caracteriza por tener una temperatura extraordinariamente baja, alcanzando solo un grado por encima del ser absoluto, menos 273 grados Celsius. Esta temperatura extrema se debe a la radiación cósmica de fondo y a la expansión de la nebulosa. La baja temperatura ha permitido estudiar el comportamiento de la materia en condiciones extremas y ha revelado propiedades únicas de los gases y el polvo interestelar. La nebulosa Boomerang ha sido objeto de investigación intensa por parte de los astrónomos, quienes han tenido valiosa información sobre las estrellas y la evolución del universo. El diamante más grande del universo El BPM-37093, que también es conocido como Lucy, es una enana blanca ubicada a unos 50 años luz de distancia en la constelación del Centauro. Ahora cabe destacar que este es un objeto totalmente excepcional, y esto se debe a que teóricamente el mismo alberga al diamante más grande conocido en el universo, contando así con un diámetro de aproximadamente 4.000 kilómetros, y por consecuente esta gigantesca joya cósmica tiene una masa estimada de 10 billones de quilates, en donde debemos aclarar que él mismo se formó hace miles de millones de años a partir del núcleo de una estrella que se convirtió en enana blanca, y a medida que la estrella envejecía, el carbono se cristalizó y se solidificó en forma de diamante, lo cual es una impresionante revelación que desafía nuestras nociones previas sobre lo que el universo puede crear, y a su vez nos recuerda la belleza y la diversidad que existen más allá de nuestra Tierra. El misterio del gran dragón rojo Puede que algunos ya hayan visto información acerca de esto hace algunos años, pero sigue siendo increíble y curiosa la historia que ronda esta imagen. Para lograr confirmar esto hay que dirigirse a Google Sky, buscar la constelación de Virgo y activar el modo infrarrojo. Lo único que se verá es esta misma silueta censurada, conocido como el gran dragón rojo o el dragón de Virgo, es la silueta de la cabeza ancha de un dragón mirando fijamente hacia la Tierra. Es complicado buscar una explicación, podríamos pensar que se trata de una casualidad, una figura provocada por la exacta posición de estrellas y nebulosas, pero podemos dudar de dicha explicación, ya que no se tiene acceso al área marcada desde Google Sky, lo que nos detiene de poder investigar de qué estrella, planeta o cuerpo celeste conforma esta extraña figura. Puede haber una explicación, quizás la hay, pero lo que no tiene explicación es por qué Google censura esta imagen del cielo. Buscar algo de información es casi imposible, y la mayoría de veces solo relacionan al dragón con religión y profecías, llegando a conclusiones precipitadas y llenas de falacias. Imaginar que un ser de estas magnitudes exista, provoca que un gran escalofrío recorra el cuerpo de cualquiera que lo imagine. Un ser del vacío, capaz de devorar un sistema solar de un bocado, capaz de emitir cantidades descomunales de radiación y calor. Una hostilidad que sin importar a dónde vayamos ni cómo nos defendamos, tomará nuestras vidas y erradicará de la faz de la Tierra toda presencia e historia de nuestra humanidad. ¿Por qué esta extraña información? ¿Por qué lo ocultan? ¿O más bien, por qué nos miran? La evolución convergente es un fenómeno biológico en el cual especies no relacionadas evolucionan de manera similar en respuesta a presiones ambientales similares. A pesar de no compartir un ancestro común reciente, estas especies desarrollan características similares debido a la selección natural. Esto se debe a que enfrentan desafíos similares en sus entornos y, por lo tanto, desarrollan adaptaciones convergentes para superarlos. Ejemplos clásicos de evolución convergente incluyen las alas de los murciélagos y las aves, que se han desarrollado de manera independiente pero cumplen la misma función de vuelo. La evolución convergente demuestra la capacidad de la selección natural para producir soluciones similares a problemas específicos, lo que destaca la importancia del ambiente en la formación de la biodiversidad. Fondo cósmico de microondas El fondo cósmico de microondas, CMB por sus siglas en inglés, es una radiación de fondo que llena todo el universo observable. Se originó aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que los átomos de hidrógeno se combinaran y se formarán núcleos estables. En ese momento, la luz que había estado interactuando constantemente con la materia finalmente se separó y comenzó a viajar libremente por el espacio. Hoy en día, el CMB se ha desplazado hacia el rango de las microondas debido a la expansión del universo. Estudiando la distribución de la intensidad y la temperatura del CMB, los científicos pueden obtener información valiosa sobre la formación y la evolución del universo, incluida la presencia de estructuras como galaxias y cúmulos de galaxias. Materia oscura La materia oscura es una forma de materia que no interactúa directamente con la luz ni con otras fuerzas electromagnéticas, lo que la hace invisible y difícil de detectar. Aunque no se ha observado directamente, se infiere su existencia debido a sus efectos gravitacionales en la estructura y movimiento de las galaxias y el universo en general. Se cree que la materia oscura constituye aproximadamente el 27% de la masa total del universo, mientras que la materia visible solo representa alrededor del 5. Su naturaleza exacta sigue siendo un misterio, y hay varias teorías que intentan explicarla, desde partículas exóticas aún no descubiertas hasta modificaciones de la gravedad a escalas cosmológicas. La investigación en torno a la materia oscura es crucial para comprender la formación de galaxias, la estructura del universo y su evolución. Nivel 5 Quásar Un quásar, abreviatura de fuente de radio cuasi-estelar, es un objeto astronómico extremadamente brillante y distante que emite una cantidad inmensa de energía en forma de radiación electromagnética. Los quásares son núcleos galácticos activos alimentados por agujeros negros supermasivos en su centro. Son considerados como los objetos más luminosos del universo y pueden superar en brillo a toda su galaxia anfitriona. Estos objetos emiten radiación en una amplia gama de longitudes de onda, desde ondas de radio hasta rayos X y gamma. Los quásares son de gran importancia para el estudio de la cosmología y la formación de galaxias, ya que proporcionan información sobre la evolución temprana del universo y los procesos de acreción y fusión galáctica. También desempeñan un papel crucial en la comprensión de la estructura y el crecimiento de los agujeros negros supermasivos. La partícula de Dios, también conocida como bosón de Higgs, es una partícula subatómica que fue descubierta en el gran colisionador LHC en 2012. Esta partícula es fundamental para comprender el origen de la masa en el universo. El bosón de Higgs es el componente clave del campo de Higgs, que impregna todo el espacio y proporciona masa a otras partículas elementales. Su descubrimiento confirmó la existencia de este campo y respaldó el modelo estándar de la física de partículas. Además, el bosón de Higgs ayudó a validar la teoría de cómo las partículas elementales adquieren masa. Este hallazgo ha sido un hito importante en la física y ha brindado una mayor comprensión de las fuerzas fundamentales y la estructura del universo. Las medusas atmosféricas, también conocidas como medusas espaciales o medusas extraterrestres, son una hipotética forma de vida que han sido teorizadas en relación con fenómenos atmosféricos en planetas y lunas del sistema solar. Se cree que estas supuestas criaturas flotantes podrían existir en ambientes extremos, como en las nubes de Júpiter, Saturno, Venus o Titán. Se postula que estas medusas atmosféricas podrían estar compuestas de gases o sustancias orgánicas, adaptadas para sobrevivir en condiciones inhóspitas. Aunque hasta ahora no se ha encontrado evidencia directa de la existencia de estas medusas en el espacio, se han realizado investigaciones y simulaciones para comprender mejor las posibles formas de vida extraterrestre y cómo podrían adaptarse a entornos atmosféricos diversos y hostiles. El estudio de las medusas atmosféricas es parte de la exploración astrobiológica y la búsqueda de vida más allá de la Tierra. El cadáver es flotando en el espacio. Es un término utilizado para describir la presencia de restos humanos en órbita alrededor de la Tierra. A medida que la exploración espacial ha progresado, ha habido varias misiones tripuladas y no tripuladas que han dejado atrás objetos y desechos en el espacio. Entre estos objetos se encuentran los restos de astronautas fallecidos en el espacio o las cenizas de aquellos que han sido enviados al espacio después de su muerte. Estos cadáveres flotantes son el resultado de accidentes espaciales, como el desastre del transbordador espacial Challenger en 1986, donde los astronautas perdieron la vida. Además, algunas agencias espaciales permiten que las cenizas de los astronautas sean lanzadas al espacio como un tributo final. Si bien la presencia de cadáveres en el espacio es un hecho real, es importante destacar que se trata de un fenómeno excepcional y no algo común en el entorno espacial. El multiverso es una teoría que sugiere la existencia de múltiples universos, cada una con sus propias leyes físicas y condiciones iniciales. Según esta idea, nuestro universo sería solo uno de muchos posibles. Estos universos pueden diferir en su estructura, dimensiones, fuerzas fundamentales y hasta en la presencia de vida. El concepto del multiverso surge a partir de diversas teorías físicas, como la teoría de cuerdas y la cosmología infraccionaria. Sin embargo, debido a su naturaleza especulativa, aún no se ha encontrado evidencia experimental directa para confirmar o refutar su existencia. Aunque el multiverso es objeto de debate científico y filosófico, su estudio continúa expandiendo nuestra comprensión del cosmos y planteando preguntas fascinantes sobre la diversidad y la complejidad del universo. Oumuamua es un objeto interestelar que fue descubierto en octubre de 2017 y ha generado gran interés y especulación en la comunidad científica. Es el primer objeto detectado que se originó fuera de nuestro sistema solar y pasó a través de él. Oumuamua tiene una forma alargada y un movimiento inusual, lo que ha llevado a algunas teorías intrigantes. Se ha propuesto que podría ser un asteroide, un cometa o incluso una nave espacial extraterrestre. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde alguna teoría en particular. El estudio de Oumuamua ha proporcionado valiosa información sobre los objetos interestelares y nos ha recordado la importancia de continuar la exploración del espacio para comprender mejor los misterios del universo. Antimateria. La antimateria es una forma de materia compuesta por antipartículas, que son partículas con carga opuesta a las partículas normales de la materia. Cada partícula tiene una antipartícula correspondiente, como el antielectrón, llamado positrón, y el antiprotón. Cuando una partícula de materia y su antipartícula se encuentran, se aniquilan mutuamente, liberando una gran cantidad de energía en forma de radiación. La antimateria se produce en experimentos de alta energía, como los aceleradores de partículas, y también se cree que se produjo en cantidades iguales durante el Big Bang. Los científicos estudian la antimateria para comprender mejor las leyes fundamentales de la física y explorar su posible aplicación en la generación de energía y la medicina. Materia extraña. La materia extraña constituye un concepto teórico dentro del ámbito de la física de partículas, haciendo referencia a un tipo de sustancia sumamente densa y exótica. Se plantea que esta forma de materia podría subsistir en situaciones extremas de temperatura y presión, tal como en el núcleo de estrellas de neutrones o en colisiones entre partículas de elevada energía. Sus atributos se distinguen por características inusuales, como una densidad excepcionalmente alta y una interacción gravitatoria singular. Su composición incluye quarks y puede presentar una mezcla de quarks de tipos arriba, abajo y extraños. Su exploración resulta sumamente relevante en el campo de la física de partículas y la astrofísica, ya que podría proporcionar conocimientos esenciales acerca de la estructura elemental de la materia y los fenómenos extremos que acontecen en el universo. No obstante, hasta el momento, la detección de materia extraña solo se ha logrado de manera indirecta y sigue siendo objeto de una investigación y experimentación intensivas. Fuerzas nucleares. Las fuerzas nucleares son interacciones extremadamente poderosas, que actúan en el nivel subatómico dentro de los núcleos atómicos. Hay dos tipos principales de fuerzas nucleares. La fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es la más fuerte y es responsable de mantener unidos los protones y neutrones dentro del núcleo. Sin esta fuerza, los núcleos se desintegran. Por otro lado, la fuerza nuclear débil es responsable de ciertos procesos de desintegración nuclear, como la desintegración beta. Estas fuerzas son fundamentales para entender la estructura y la estabilidad de los átomos. Además, también juegan un papel crucial en la energía nuclear y la creación de armas nucleares. Su comprensión y control son de gran importancia tanto en aplicaciones pacíficas como en la seguridad global. Energía negativa. La energía negativa en el universo es una hipotética forma de energía con propiedades gravitatorias repulsivas. Se postula que existe en condiciones extremas, como cerca de agujeros negros o durante la inflación temprana del universo. Se ha propuesto como una posible explicación para fenómenos como la expansión acelerada del universo. Sin embargo, su existencia y naturaleza aún no están confirmadas y siguen siendo objeto de investigación. La energía negativa podría desempeñar un papel clave en la comprensión de la evolución y estructura del universo. La investigación en física teórica y cosmología continúa explorando este concepto intrigante. Partículas virtuales Las partículas virtuales son fluctuaciones cuánticas de energía que surgen en el espacio cuántico, según la teoría cuántica de Campos. Estas partículas aparecen y desaparecen en un tiempo extremadamente corto debido a la incertidumbre inherente del vacío. Aunque no pueden ser detectadas directamente, su existencia se confirma a través de efectos observables, como el efecto Casimir. Las partículas virtuales desempeñan un papel crucial en fenómenos físicos como la radiación de Hawking, en los agujeros negros y la interacción electromagnética. Su estudio es fundamental para comprender la naturaleza cuántica del universo y ha llevado avances significativos en física teórica. Estas fluctuaciones cuánticas son una manifestación fascinante de la naturaleza dinámica y vibrante del mundo subatómico. Un brote de rayos gamma es una explosión cósmica extremadamente energética que emite radiación gamma. Estos eventos, que pueden durar desde milisegundos hasta minutos, son los fenómenos más brillantes y poderosos conocidos en el universo. Se cree que estos son causados por la explosión de estrellas masivas al final de su ciclo de vida, o por la fusión de estrellas de neutrones. Durante un brote de rayos gamma se liberan enormes cantidades de energía en forma de radiación gamma de alta frecuencia. Estas explosiones pueden ser detectadas por satélites especializados y proporcionan información valiosa sobre la formación de las estrellas, la física de alta energía y la cosmología. El estudio de los brotes de rayos gamma nos permite comprender mejor el universo y sus procesos violentos y energéticos. La energía del punto cero es un concepto teórico en la física cuántica que se refiere a la energía mínima que existe en el vacío. Según la teoría, incluso en el vacío absoluto, las partículas y los campos cuánticos experimentan fluctuaciones constantes, generando energía. Esta energía del punto cero es extremadamente pequeña, pero tiene implicaciones importantes en el campo de la física y la tecnología. Algunas teorías sugieren que es posible extraer y utilizar esta energía para alimentar dispositivos y sistemas. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado capturarla de manera efectiva y convertirla en una fuente de energía útil. La energía del punto cero continúa siendo objeto de investigación y debate en la comunidad científica debido a su potencial para revolucionar la forma en que obtenemos y utilizamos la energía. El disco de oro enviado al espacio es una placa dorada que se encuentra a bordo de las ondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2. Fue creada con el propósito de comunicarse con posibles formas de vida extraterrestre. La placa contiene información sobre la Tierra, como su ubicación en el universo, imágenes y sonidos que representan la diversidad humana y la vida en nuestro planeta. Fue diseñada como una especie de mensaje en una botella, con la esperanza de que algún día, si las ondas son encontradas por la inteligencia extraterrestre, puedan comprender quiénes somos y cómo nos expresamos. El disco de oro enviado al espacio es un símbolo de la exploración humana y nuestra curiosidad por descubrir vida, más allá de nuestro propio mundo. Placa de la Pioneer La placa de la Pioneer se refiere a un elemento singular y emblemático a bordo de las ondas espaciales Pioneer 10 y Pioneer 11 lanzadas por la NASA en la década de 1970 para explorar el espacio exterior. Estas placas, diseñadas bajo la supervisión de Carl Sagan y su equipo, llevan un mensaje interestelar, en caso de que las ondas fueran encontradas por posibles civilizaciones extraterrestres. La placa contiene un grabado que representa la ubicación de la Tierra en el sistema solar, figuras humanas y símbolos que intentan transmitir información sobre la humanidad y la diversidad terrestre. Su propósito es servir como una especie de mensaje en una botella cósmico, ofreciendo pistas sobre nuestra existencia y origen, en caso de que alguna forma de vida inteligente la encuentre. Estas placas son un ejemplo de la aspiración de la humanidad de comunicarse con el universo más allá de nuestras fronteras planetarias. La famosa ecuación energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, propuesta por Albert Einstein, resume la relación entre la energía y la masa de un objeto. Esta ecuación revolucionó la física y cambió nuestra comprensión del universo. En términos simples, establece que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Implica que la masa y la energía son dos formas intercambiables, lo que lleva a la idea de que la masa puede convertirse en energía y viceversa. Esto se ilustra en fenómenos como la energía nuclear, donde la masa se convierte en una gran cantidad de energía liberada. La ecuación E igual a mc al cuadrado, es un pilar fundamental de la física moderna y ha tenido un impacto significativo en la tecnología y la comprensión científica. El proyecto espacial de Elon Musk, conocido como SpaceX, es una empresa pionera en la exploración y colonización del espacio, con el objetivo de reducir costos y hacer que los viajes espaciales sean más accesibles. SpaceX ha desarrollado el cohete reutilizable Falcon 9 y la nave espacial Crew Dragon. Estos avances tecnológicos han permitido a SpaceX realizar múltiples lanzamientos exitosos y enviar cargas comerciales y tripulaciones a la Estación Espacial Internacional. Además, Elon ha anunciado planes ambiciosos para establecer una colonia humana en Marte en un futuro próximo, con el desarrollo del cohete Starship y la nave espacial interplanetaria. Con su visión audaz y enfoque revolucionario, Elon Musk continúa transformando la industria espacial y abriendo nuevas fronteras en la exploración del espacio. La señal WOW La señal WOW es un misterioso y fascinante evento ocurrido el 15 de agosto de 1977. Fue detectado por el radiotelescopio VLAR y se destaca por su peculiaridad y singularidad. La señal duró aproximadamente 72 segundos y mostró un patrón de intensidad que parecía provenir del espacio profundo. El nombre WOW fue dado por el astrónomo Jerry Handan, quien anotó la señal en el papel de registro y escribió WOW junto a ella. Hasta el día de hoy no se ha encontrado una explicación definitiva para su origen, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible comunicación extraterrestre. La señal WOW continúa siendo una enigma fascinante que despierte el interés de científicos y entusiasmas de la astronomía en todo el mundo. Nivel 6 La paradoja de Fermi plantea la aparente contradicción entre la alta probabilidad de existencia de civilizaciones extraterrestres inteligentes en el universo y la falta de evidencia de su presencia. En un cosmos vasto y antiguo, con miles de millones de estrellas y planetas potencialmente habitables, se esperaría que al menos algunas civilizaciones hayan alcanzado niveles tecnológicos avanzados y sean detectables. Sin embargo, hasta ahora no hemos encontrado ninguna señal concluyente de vida inteligente más allá de la Tierra. Las posibles explicaciones incluyen la extinción temprana de civilizaciones, la dificultad de comunicación interestelar, la limitada vida útil de las civilizaciones tecnológicas o la posibilidad de que estemos buscando evidencia de manera incorrecta. La paradoja de Fermi sigue siendo un enigma fascinante y desafía nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el universo. El mensaje de Arecibo fue un mensaje de radio enviado al espacio en 1974 desde el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Fue diseñado para ser una comunicación interestelar dirigida a posibles civilizaciones extraterrestres. El mensaje consistió en una secuencia de 1679 bits que representaban varios elementos de la ciencia y la humanidad, como el ADN humano, nuestra ubicación en el sistema solar y algunos conceptos matemáticos básicos. Fue transmitido en dirección a un cúmulo estelar llamado M13 a unos 25.000 años luz de distancia. Sin embargo, debido a la enorme distancia y la velocidad de la luz, pasarán miles de años antes de que cualquier respuesta pueda ser recibida si es que alguna vez lo es. El mensaje de Arecibo sigue siendo un hito importante en los intentos humanos de buscar inteligencia extraterrestre. Relatividad. La relatividad es una famosa teoría física desarrollada por Albert Einstein que revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Esta propone que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales y que la velocidad de la luz es constante en el vacío. La relatividad especial se aplica a velocidades cercanas a la de la luz y muestra que el tiempo y el espacio están entrelazados, lo que lleva a fenómenos como la dilatación temporal y la contracción espacial. La relatividad general, por otro lado, describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Esta teoría ha sido confirmada por numerosos experimentos y es fundamental para nuestra comprensión del universo a gran escala. La teoría del bosque oscuro La teoría del bosque oscuro es una idea propuesta por el escritor chino Liu Zixing en su trilogía El problema de los tres cuerpos. Esta teoría sugiere que el universo es un lugar peligroso y que las civilizaciones avanzadas deben permanecer en silencio para evitar ser detectadas por otras posibles civilizaciones hostiles. Según la teoría, la razón detrás de esto es que todas las civilizaciones tienen un incentivo para destruir a otras antes de ser destruidas ellas mismas. El espacio se convierte así en un bosque oscuro donde cada civilización se oculta esperando evitar su propia aniquilación. Esta teoría plantea preguntas fascinantes sobre la existencia de vida extraterrestre y las posibles estrategias de supervivencia de las civilizaciones en el universo. Supervacío de Eridanus El supervacío de Eridanus es una región astronómica intrigante y misteriosa en el espacio profundo. Ubicado en la constelación de Eridanus, este supervacío es una vasta área del universo que parece carecer de la densidad típica de galaxias y otras estructuras cósmicas. Es una de las regiones más grandes y notables de vacío en el cosmos, con un diámetro de aproximadamente 1,3 mil millones de años luz. Los científicos están fascinados por el supervacío de Eridanus porque desafía nuestra comprensión actual de la cosmología. Su existencia plantea preguntas fundamentales sobre la distribución de la materia en el universo y cómo se formaron las grandes estructuras cósmicas. Estudios en curso intentan descubrir si esta región es el resultado de fenómenos desconocidos o si es simplemente una anomalía en la estructura del universo observable. El supervacío de Eridanus sigue siendo un enigma en la exploración del cosmos y representa un desafío emocionante para la cosmología actual. Se ha anunciado un descubrimiento revolucionario en el campo de la astronomía, la identificación de una segunda tierra potencialmente habitable. El hallazgo se realizó gracias a los avances de detención de exoplanetas y la utilización de tecnologías innovadoras. Esta nueva segunda tierra se encuentra a una instancia adecuada de su estrella, lo que sugiere la posibilidad de la existencia de agua líquida en la superficie. Además, se han observado indicios de una atmósfera compatible con la vida tal y como la conocemos. El descubrimiento ha generado un gran entusiasmo en la comunidad científica y plantea nuevas preguntas sobre la posibilidad de encontrar vida extraterrestre. Sin embargo, se requiere más investigación para confirmar la habitabilidad y la presencia de vida en este prometedor mundo distante. La gravedad no es una fuerza. La gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, los objetos masivos curvan el espacio-tiempo a su alrededor, lo que provoca que otros objetos se muevan en trayectorias curvas hacia ellos. Esta curvatura del espacio-tiempo es lo que percibimos como gravedad. A diferencia de las fuerzas fundamentales como el electromagnetismo, la gravedad no se transmite mediante partículas, sino que es una propiedad geométrica del espacio-tiempo. Esta comprensión revolucionaria de la gravedad ha sido confirmada por numerosas observaciones y experimentos, y ha permitido explicar fenómenos como la órbita de los planetas, las ondas gravitacionales y la curvatura de la luz alrededor de objetos masivos. La tetera de Russell, también conocida como el argumento de la tetera cósmica, es una analogía propuesta por el filósofo Bertrand Russell. La idea es que afirmar la existencia de algo sin pruebas no implica que sea verdadero. Russell sugiere que si afirmara que hay una tetera de porcelana orbitando el Sol entre la Tierra y Marte, no se podría refutar su existencia. Pero la carga de la prueba recae en quien afirma su existencia. Este argumento se utiliza para ilustrar que la carga de la prueba recae en aquellos que hacen afirmaciones extraordinarias, como la existencia de un ser supremo. La tetera de Russell destaca la importancia del escepticismo y la necesidad de pruebas sólidas para respaldar afirmaciones. Matusalén La estrella Matusalén, conocida como HD 14-02-83, es una enana blanca descubierta en 2017. Se cree que es la estrella más antigua conocida, con una edad estimada de aproximadamente 13.800 millones de años, lo que la hace más antigua que el propio universo. Su existencia plantea preguntas sobre la comprensión actual de la evolución estelar y la edad del cosmos. Esta enana blanca se encuentra a unos 12.700 años luz de distancia en la constelación de Acuario. Los científicos continúan investigando su origen y características, ya que su longevidad desafía las teorías previas sobre la vida útil de las estrellas y ofrece valiosos conocimientos sobre la historia temprana del universo. Nuestro universo contiene alrededor de 200.000 millones de galaxias que se agrupan en cúmulos y supercúmulos, bajo la influencia de la gravedad. Entre estos cúmulos, las galaxias se alinean a lo largo de filamentos galácticos, formando una estructura similar a una red cósmica que se asemeja a un cerebro humano. Un estudio de 2020 realizado por dos científicos, un astrofísico italiano y un neurocientífico, encontró una notable similitud en la distribución de estructuras en el conectoma del cerebro humano y en la red cósmica. Aunque la similitud entre el cerebro humano y el universo no es solo superficial, existen diferencias importantes. El universo se expande y su expansión se acelera, lo que significa que las galaxias se alejan cada vez más rápidamente entre sí. Además, las señales en el cerebro viajan a una velocidad mucho más lenta que la luz, mientras que en el universo las distancias son tan enormes que las señales tardarían miles de años en recorrer de un extremo a otro. Aunque ambas estructuras, el cerebro humano y el universo son fascinantes y complejas en su propia manera, sus características fundamentales difieren enormemente debido a las leyes físicas y biológicas que rigen para cada uno de ellos. Suicidio cuántico El suicidio cuántico es un concepto derivado de la mecánica cuántica que explora la idea de múltiples realidades. Según esta teoría, cada vez que tomamos una decisión, se crean dos o más ramas de la realidad, una para cada posible resultado. En el contexto del suicidio cuántico, se plantea que si una persona se enfrenta a una situación potencialmente mortal, como apretar el gatillo de una pistola, existen múltiples realidades en las que esa persona sobrevive y otras en las que muere. Este concepto se ha utilizado en debates filosóficos y especulativos sobre la conciencia y la mortalidad. Sin embargo, es importante destacar que el suicidio cuántico es una hipótesis especulativa y no tiene base científica sólida. La mayoría de los científicos lo consideran un concepto sin fundamento en la mecánica cuántica y más bien como una metáfora para explorar la idea de las múltiples posibilidades en nuestras decisiones. ¿Qué hay del otro lado del universo? En el estado actual del conocimiento científico, hay muchas incertidumbres sobre qué hay del otro lado del universo. El universo observable es vasto, con billones de galaxias, estrellas y planetas, pero más allá de eso, la comprensión se vuelve especulativa. Algunos modelos teóricos sugieren la existencia de otros universos en un multiverso, cada uno con sus propias leyes físicas y realidades. También se postula la posibilidad de agujeros de gusano que podrían conectar diferentes regiones del universo. Sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido evidencia directa de estas teorías. La exploración del otro lado del universo sigue siendo un tema apasionante de investigación y podría llevar décadas o siglos descubrir más sobre su naturaleza. Teoría de los agujeros negros supermasivos La teoría del fin del universo relacionada con los agujeros negros supermasivos sugiere que, eventualmente, estos objetos cósmicos gigantes podrían ser los responsables de poner fin al universo tal como lo conocemos. Según esta teoría, los agujeros negros supermasivos continúan creciendo a medida que devoran materia y energía de su entorno y con el tiempo su masa aumenta tanto que la gravedad que generan se vuelve extremadamente poderosa. Esto resulta en una atracción gravitacional incontrolable que se extiende más allá de su horizonte de eventos atrayendo toda la materia y la luz hacia ellos. En última instancia, se cree que todos los objetos del universo incluidas las galaxias, las estrellas y la materia interestelar serán atraídos hacia los agujeros negros supermasivos donde se encontrarán en un estado extremadamente denso y comprimido. En este escenario, el universo se convertirá en un lugar oscuro y vacío ya que toda la materia y la energía estarían atrapadas en estos agujeros negros supermasivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta teoría se basa en modelos teóricos y aún no ha sido confirmada de manera concluyente mediante observaciones científicas. La muerte térmica es un concepto relacionado con el destino final del universo en términos de energía, ya que según la teoría misma, el universo eventualmente llegará a un estado de equilibrio térmico en donde todas las formas de energía se distribuirán uniformemente y por consecuente no habrá más disponibilidad de energía para realizar el trabajo. Ahora cabe aclarar que este estado se alcanzará a medida que las estrellas agoten su combustible, mientras que las galaxias se alejarán las unas de las otras y la entropía aumentará hasta su máximo posible, finalizando así con una muerte térmica que imposibilitará la presencia de movimiento, mientras que tampoco habrá actividad de ningún tipo y la vida misma desaparecerá por completo, teniendo así un escenario en donde todo estará frío y en completo silencio. Sin embargo, vale la pena destacar que la muerte térmica es una teoría que se encuentra actualmente en debate y la misma no se ha logrado comprobar de manera definitiva. Big Rip El Big Rip o el Gran Desgarro es una teoría cosmológica que sugiere un destino catastrófico para el universo. Según esta teoría, la expansión acelerada del universo eventualmente se acelerará tanto que superará la fuerza gravitatoria que mantiene unidas a las galaxias, estrellas e incluso a los átomos. Esto resultaría en una expansión descontrolada en la que todos los objetos se desgarrarían y se separarían, llevando al colapso del tejido espaciotemporal. Se cree que este evento ocurriría en un futuro muy lejano, miles de millones de años en el futuro. El Big Rip representa un escenario extremo en la evolución del universo y plantea interrogantes sobre su destino final. El Big Freeze, el Gran Congelamiento, es una teoría cosmológica que sugiere el futuro del universo. Según esta teoría, el universo se expandirá indefinidamente y las estrellas y galaxias se alejarán cada vez más, lo que provocará que la energía se agote y la temperatura disminuya. En última instancia, el universo se enfriará tanto que todas las formas de vida se volverán imposibles y se producirá la muerte térmica. El Big Freeze es una de las posibles alternativas al destino del universo, junto con otros escenarios como el Big Crunch o el Big Rip. A medida que el universo continúa expandiéndose, los científicos estudian estas teorías para comprender mejor el futuro de nuestros cosmos. Big Crunch El Big Crunch o por su traducción al español la Gran Contracción es una hipótesis cosmológica que plantea que el universo, en lugar de expandirse indefinidamente, se contraerá en un futuro. Según esta teoría, la fuerza gravitatoria eventualmente superará la expansión impulsada por la energía oscura, causando que el universo colapse sobre sí mismo. A medida que las galaxias, estrellas y la materia se acerquen cada vez más, la densidad y la temperatura aumentarán drásticamente, hasta alcanzar un punto de singularidad. Este evento tendría consecuencias catastróficas y marcaría el final del universo tal como lo conocemos. Sin embargo, es importante destacar que el Big Crunch es solo una de las posibles teorías sobre el destino del universo y su validez aún está en discusión entre los científicos. Big Bones El Big Bones, también conocido como el Gran Repote, es una teoría cosmológica que sugiere que el universo actual es solo una serie de universos que han existido a lo largo del tiempo. Según esta teoría, el universo se expande durante un periodo de tiempo increíblemente largo, hasta que eventualmente colapsa en un estado denso y caliente. En ese momento, en lugar de un Big Crunch, el universo experimenta un rebote en el que se contrae y expande nuevamente, dando lugar a un nuevo universo en un ciclo sin fin. Este concepto desafía la idea tradicional de un comienzo y un final del universo y sugiere que el universo ha existido en un ciclo infinito de expansión y contracción. Y bueno, eso fue todo por ahora. Espero les haya gustado mucho el video, tanto como a todos los que estuvimos involucrados. Les agradezco mucho a los que aceptaron esta colaboración. He decidido dedicarle este iceberg a un canal que ya no está en YouTube, un alce curioso. En el poco tiempo que estuvo fue uno de los canales que más me gustaba ver y sus icebergs eran muy buenos. Donde quiera que estés, esperamos que estés muy bien y si piensas volver, estaremos muy entusiasmados de recibirte de nuevo. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete si aún no lo estás, compártelo con los que más quieres y publica tu opinión abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Nos vemos en la próxima, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Adiós.